¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a intentar volver a conseguir el Aca Dorada y también tengo una pregunta muy importante que haceros Como siempre estamos en Keydrop, vamos a intentar conseguir el Aca Dorada que si habéis visto el último vídeo, sabéis que no la conseguí así que hoy lo vamos a volver a intentar y también quiero comentaros la posibilidad de apuntarnos a ESEA Sé que dije que en un principio no nos íbamos a apuntar a ESEA pero bueno, como imagino que sabréis, hemos ganado la última T-CAP Entonces estoy pensando en subir el nivel en la próxima Ultimate Cup más todavía ponerla complicada y si veo que el equipo tiene buenos resultados a lo mejor plantearles el hecho de jugar en ESEA No sé qué opináis vosotros, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios si os gustaría ver a este equipo de TGD en ESEA también aunque ya sabéis que eso es una misión mucho más complicada Si queréis abrir unas cajitas, os recuerdo que con el código Flippin tenéis 50 céntimos gratis y 10% extra del bono de depósito Lo podéis hacer con todos estos métodos de pago Hoy tenemos que conseguir la épica con 800 de balance que creo que tenía tenemos que conseguir el AK dorado así que vamos a abrir cajas más pequeñas cajas más humildes pero con el objetivo de llevarnos el AK de oro que creo que son 1400 pavos de AK Ese AK sé que la vamos a sacar para completar el set de LINE el set dorado de LINE Luego ya veremos a por qué a WP nos vamos pero el AK no la tenemos que llevar Oh, espérate, espérate, espérate que me ha tocado un cuchillo de 459 pavos en una caja de cuánto? ¡De 20 pavos! ¡Ojo, eh! En una caja de 20 points me ha tocado un cuchillo de 450 Vamos a ver, pues mira, pues espérate Esto es lo que tenemos Ahora mismo tenemos buen balance Ahora mismo si lo metemos todo tendríamos un 40%, 41% de conseguirla Vamos a farmear un poquito más Vamos a abrir las cajas del evento nuevo Esta, el AWARD Vamos a abrir 5 AWARD Vamos allá A ver, a ver qué pasa Yo creo que hoy me voy con el AK Yo creo que hoy me voy con el AK Seguro Entonces, bueno, básicamente vení a intentar conseguir el AK dorada y a comentaros que se me está pasando por la cabeza la locura de apuntar al equipo en ESEA si las cosas siguen yendo tan bien A ver, no quiero fastidiar la experiencia porque está saliendo tan bien que me sabría mal que ahora por apuntarnos a ESEA se jodiera todo Pero es que estoy tan contento de cómo van evolucionando que creo que podríamos hacerlo bien en ESEA pero claro, necesitamos más tiempo de adaptación Eso seguro Podríamos tirar un poquito la chatarrita que tenemos ¿No? La chatarrita la podríamos tirar para sacar algún skin por ejemplo Un poquito más complicada, ¿no? Podríamos hacer... Esto es demasiado complicado Podríamos intentar convertir la chatarrita en esta M4 roja 14% va a estar complicado Ojo que llegamos Llegamos, ojo, eh Ojo, a ver si luego no me va a tocar el AK dorada Pero me gusta, me gusta lo que veo Oye, el aim está de nuestra parte Y la suerte también Porque con estas dos La verdad es que ya tenemos Más de un 50% de conseguir el AK dorada Por lo tanto Podríamos hacer esta locura Esto no va a tocar Ni de coña No va a tocar Pero podemos hacer otra locura El 16% A ver si nos la llevamos No me lo puedo creer No, uy Menos mal, menos mal Podríamos hacer... Bueno, menos mal Si me hubiera tocado estupendo Pero se acaba el vídeo aquí Vamos a abrir 5 De esta que es barata A 3,50 A ver si tenemos suerte Que estamos teniendo mucha suerte Con la apertura de cajas Y con el primer upgrade que hemos hecho La verdad que ya tengo más de un 50% Vamos a abrir 5 más Y luego lo vamos a meter en un contrato Tenemos más de un 50% Así que, a ver Puedo tener la mala suerte De que me quede en el huequecito Donde queda vacío Pero vamos a pensar en positivo Y vamos a pensar que sí Que hoy es el día En el que nos llevamos el AK dorada Mínimo 8,56 Máximo 158 Contrato Al palo Al palo Y en una batallita de cajas No nos metemos en una batalla Uf, hay una de 200 Esa me parece demasiado Pero esta de 40 Y en esta de 40 así me meto Contra Zaun Son muchas cajas, eh No sé cuánto vale la caja Rocket Pero son muchas, eh A ver si tenemos fortuna Nos llevamos la batalla de cajas Y a lo mejor lo metemos en otro contrato A ver si tenemos suerte No me dan mucha suerte los contratos Pero claro Si suena la flauta Te toca el skin de 150 Pues has triunfado La verdad Por ahora Nos están tocando chatarritas No vas de 0,03 Pero bueno Básicamente eso, ¿no? Que estoy pensando en apuntar el equipo ASA Que podría ser como un reto Muy demasiado grande para nosotros Entonces quería comentaroslo a vosotros Para que me digáis Oye, mira, Flippin, espérate Subir un poquito más de rango Ves subiendo niveles De la Ultimate Cup Iros apuntándoos a copas más difíciles Y en un futuro veremos, ¿no? Bueno, bueno Quizás es una locura Pero os lo quería decir Para que me deis vuestra opinión Ojo que solo salen novas De 0,03, eh ¿Qué pasa si empate? Al que no le salga la nova gana No me lo puedo creer Oye, va Nos vamos a la última caja Todo novas A ver Por favor, por favor Y qué pasa ahora He ganado por un céntimo He ganado por un céntimo ¿Por qué? Me lo he llevado por un céntimo A ver, nos hemos llevado 60 Nos hemos llevado 60 céntimos No nos hemos llevado nada Pero bueno Lo vamos a meter todo En un contrato Madre mía Qué cantidad de chatarrita Mínimo 2 Máximo 38 Venga, quédate con las novas 18 Bueno, hemos doblado el skin De 9 pavis que teníamos Ni tan mal Por cierto Hay evento nuevo en K-Drop El Academy Awards Yo ya estoy en el nivel 72 Aquí lo tenéis Nivel 72 Cuanto más depositéis Vais subiendo de nivel Y cuando vayáis subiendo de nivel Os van dando recompensas gratis Oro gratis Oro gratis Más balance en la web Vale Entonces vais subiendo de nivel Y os van dando cositas Vale Yo estoy cogiendo todo ahora Lo estoy cogiendo porque no lo había cogido A ver por el nivel Me llevo todo Me llevo todo Es que tengo que No he cogido ni una recompensa 10 más El máximo nivel es 100 Y en 100 Quiero que te dan un cuchillo gratis Una locura Vais coleccionando estatuillas Yo tengo 195.000 Y con las estatuillas Podéis de bloquear niveles Y podéis levantar cartas Por ejemplo Vamos a levantar esta de 200 Vamos a levantar esta de 1.300 Vamos a levantar esta de 5.000 Para acabar levantando una gorda de 30.000 A ver que nos toca Bueno oye Ni tan mal Esto lo vamos a meter también en el contrato del arabesque ¿No? De la cadorada Pero ni tan mal Luego tenemos también los sobres Que aquí ya sabéis que metemos por ejemplo Vamos a meter 25.000 estatuillas A ver que nos dan Y nos da un skin de 17 pavis Bueno ni tan mal Y por último tenéis el ranking del evento Como siempre Ahora sí Llegó el momento No me lo invento Te lo digo y no te engaño Vamos a buscar el AK del año Ahora sí que voy cargado No puedo fallar No me puedo permitir fallar 38% Porque claro si meto el cuchillo Si me deja meter el cuchillo 66% No me puedo permitir el error Porque no me queda casi balance Lo tenemos que conseguir 3, 2, 1 Ahora la es que para la E AINKA 47 No la vamos a llevar No No puede ser tío Mira que lo he dicho Como me caiga en el hueco Donde no hay ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que intentarlo 5 cajas de los Oscars Ya Hay que intentarlo Con menos porcentaje Pero hay que intentarlo 244 Me sirve Vamos a abrir una más Y no me voy a llegar para una cobra Así que vamos a abrir otra más Star 2 No sé yo muy bien 6 pavis Y es que para la cobra no me va a abrir Podemos gastar el oro también Vamos a gastar hasta las estatuillas Vamos a gastarlas Las 133.000 que me quedan Lo vamos a gastar Bien Me gusta un skin Un cuchillito de 200 pavis Me mola Y ahora vamos a gastar hasta el oro que tenemos Los 20.000 de oro lo gastamos En una caja Gastamos los 20.000 de oro también Tenemos que remar con todo No sé yo si la P2000 esa Uy la USP Creo que no vale mucho ¿no? 14 pavis Bueno me sirve Y vamos a gastar todo lo que tenemos Una última caja de los Oscars A ver creo que con suerte A lo mejor tengo un 30% 40% A ver si esta tiene valor Bueno No me voy a quejar Le damos al actualizador Lo metemos todo Tenemos un segundo try Que no es malo Un 31% Y ahora sí El AK para mí No ha habido fortuna No me he podido llevar el AK-47 Pero deja tu like si te ha gustado el vídeo Y déjame en los comentarios ¿Qué opinas de lo de sea? Un corazón enorme para todos vosotros Y thank you Me voy un poco triste Pero bueno Thank you por el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!